Así es, muy bien, muy contento, recién venimos de la vecinal Mariano Moreno, también con una reunión, recorrimos el Arroyo Colorado, los problemas del lugar, con la vecinal, con los vecinos, y ahora efectivamente una reunión con más de 30 gremios aquí de la ciudad de Paraná, que han adherido a nuestra precandidatura, lo que nos llena de alegría, compartimos muchos conceptos, y bueno, queremos trabajar todos juntos para transformar nuestra querida ciudad en una ciudad sana, ordenada y segura. ¿Se trata de garantizar las fuentes laborales? Sí, por supuesto, nosotros como peronistas siempre tenemos y tenemos historias al respecto, pero de todos modos en esta oportunidad nos mueve algo más, nos mueve recuperar los valores y recuperar fundamentalmente la ciudad de Paraná, el municipio, desde el peronismo, pero para la gente, no para un partido político, tampoco para un grupo político, pero para alcanzar esos objetivos y realmente trabajar para todos, necesito a todos comprometidos. Y la verdad que hoy más de 30 gremios que estén aquí apoyándonos, pensando exactamente lo mismo, de qué manera recuperar definitivamente la ciudad para los paranaenses, mejorando las condiciones de vida de los paranaenses, a mí me llena de alegría y por supuesto es un doble compromiso en este desafío que hemos tomado y que realmente nos hace sentir muy, pero muy feliz y con muchas energías. Val, ¿ya ha tenido usted esta experiencia de mesa sindical? Sí, bueno, la verdad que hay muchos amigos con los que venimos trabajando hace mucho tiempo, en la actividad que yo tenía en la gestión anterior, durante más de 10 años de ministro de gobierno, siempre interactué con todos los sindicatos, siempre proveyendo, trabajando para resolver los problemas de los trabajadores, eso es valorado positivamente y de alguna manera el apoyo obviamente viene desde esa sinergia y desde esas ganas de trabajar en conjunto y por el bien común. Bueno, un desafío, ¿no? Porque respetar la libertad sindical, pero también apuntando siempre al diálogo. Así es, está en nuestra constitución, está en nuestra formación, nosotros creemos firmemente que los trabajadores no son los que tienen que pagar los platos rotos en situaciones como la que está sufriendo el país, por lo tanto tenemos que estar al lado de ellos, cuidándolos, cuidando a su familia y también desde el municipio creemos que tenemos que trabajar codo a codo con el gobierno provincial para generar las condiciones de futuro para nuestros jóvenes, oportunidades de trabajo. Eso también nos moviliza para trabajar en toda esta campaña y es el compromiso que tenemos con el gobernador de trabajar junto para transformar la ciudad de Paraná en beneficio de su gente. Gracias. 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 Gracias.